Gracias. Gracias. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? 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 Tengo que hablar como muy fuerte. ¿Aló? Gracias. 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 Muy bien. A los que no hemos saludado esta mañana, buenos días a todos y a todas. Buenos días. Muy bien. Primero pedirles, por favor, que puedan apagar sus celulares, ponerlos en silencio. Guardarlos para comenzar a vivir esta segunda obra de este encuentro que comenzó en el día de ayer con nuestra inauguración. Acabamos de presenciar un trabajo dramático del Colegio Champañá de Villa Alemana que le correspondió abrir el repertorio de obras que tenemos para esta jornada. Gracias. Contarles a los cursos y a las personas que se van integrando que hoy en la mañana tendremos dos obras, perdón, tres obras, terminaremos hacia las 2 y cuarto, 2.20 de la tarde. Después de cada obra hay un foro, una conversación de aproximadamente 30 minutos en los que las personas que asisten a la obra, al espectáculo, pueden interactuar con el elenco, hacerle algunas preguntas, valorar alguna cosa. Y también tendremos ahí la intervención de dos personas que nos acompañan como veedores, como evaluadores de esta actividad porque, como ustedes bien saben, esto no es un festival ni un concurso, es un encuentro de obras de teatro. Entonces, lo que perseguimos nosotros es más bien retroalimentar positivamente a cada uno de los elencos y a las personas que los integran. Vamos a dar la bienvenida, las delegaciones están siempre porque es parte de su participación en el encuentro, a los terceros y cuartos medios que van a presenciar esta obra. También tenemos visitas como algunos integrantes del grupo de teatro y artístico del Colegio San José, que está aquí cerquita nuestro, así que también le damos la bienvenida. Procedimos con un fuerte aplauso. Están las familias también, están los papás, mamás, las abuelitas de los próximos actores y actrices, lo que también a esto le da una vinculación familiar muy intensa y muy significativa. Y el teatro, que hemos transformado este salón ahora en un teatro, está lleno y eso siempre para el artista, para el actor, para el cantante, para quien trabaja con el público, es vital. El aplauso, la atención y saber que hay muchas personas presenciando, valorando y escuchando su actuar, en este caso, que corresponde al montaje que vamos a vivir. Como les decía, no es un festival, no es un encuentro, por lo tanto vamos a saludar a nuestros vendedores, a nuestros evaluadores, observadores, a nuestros amigos que nos están acompañando como parte de esta actividad. Son dos actores, ella es actriz, es andina de nuestra tierra, sus hermanos fueron exalumnos, su mamá participó hasta hace poco en la compañía de teatro Los Apoderados, y ahora está como actriz, no es cierto, y como veedora, ayudándonos en esta actividad. Ella es Samantha Amanzul, a quien le damos un aplauso. Vamos a hacer esta presentación siempre porque hay público nuevo siempre, entonces, ahí, la delegación ya lo conocieron. Y nuestro segundo invitado es un actor joven que viene también de la zona de Quilpue, él gentilmente va a estar estos dos días con nosotros para ayudarnos, también con su trayectoria en el cine y, por supuesto, en el teatro. Él es el señor Giovanni Caffi. Muy bien, entonces, apagamos los celulares, nos concentramos para comenzar a vivir esta segunda experiencia teatral de la mañana, y corresponde a la presentación de nuestro colegio, somos locales hoy en esta presentación, en la compañía de teatro del Instituto Chacabuco, que nos va a presentar su obra, este trabajo, no es cierto, de todo el año, y que pretende coronar de buena manera. Por diferentes circunstancias de la vida, esta obra no ha sido mostrada antes, no es cierto, nosotros solemos tener un ensayo con público o una presentación como para que los actores y actrices vayan calentando motores, pero esta vez no pudo ser, así que es su estreno. Así que el nerviosismo es total, pero también la expectativa y la emoción acompañan, porque va a ser primera vez que esto va a ser evaluado a nivel de público. La obra lleva por título Marat Sade, es una obra que pertenece al autor Peter Weiss, y el montaje está dirigido por la actriz que trabaja con nosotros en el área dramática, la profesora María José González. Esta obra transcurre más o menos en el año 1818, es una obra de época, y recrea el asesinato de Jean Paul Marat cometido por Charlotte Corday. Este montaje escenifica, y fue escenificado originalmente para los internos en un manicomio de Charenton, realizado por el afamado Marqués de Sade, quien también, de paso, estuvo recluido en el mismo sanatorio. Tanto Sade como Marat fueron contemporáneos, así que lo que se establece en esta obra de teatro es un debate imaginario entre los dos hombres que fueron testigos y víctimas de la Revolución Francesa, y que instalan en escena una serie de ideas que transcienden el mero hecho histórico para tratar temas universales. Al final de la obra tendremos el foro, como le indica, y además vamos a hacer entrega al público de un cuaderno donde está el nombre del colegio que participa, y si alguien quiere escribir algo a los actores, a las actrices, a la compañía en general, algún saludo, alguna reflexión, lo puede hacer una vez que termina la obra. Entonces vamos con nuestra segunda propuesta dramática para esta mañana de teatro, y está a cargo del Instituto Chacabuco de los Andes, en esta compañía que dirige la profesora María José González Morales. Señoras y señores, con ustedes Marat Sade. Señoras y señores, con ustedes Marat Sade. Señora de la Casa de Salud de Charenton, les doy la bienvenida de todo corazón. A nuestro cliente, señor de Sade, hemos de agradecer que haya escrito y montado para nuestro placer una obra de teatro de alguna diversión, y también de enseñanza y de edificación. Solicitamos indulgencia para los asilados que la van a representar. Ellos no tienen más experiencia que la adquirida en este lugar. Nosotros, espíritus modernos e ilustrados, en vez de emplear terrores y amenazas contra nosotros, internados, procuramos aliviar su tedio y su clausura, por medio, como ven, del arte y la cultura. Servimos de este modo los principios sagrados, que en el solemne decreto de los derechos del hombre quedaron. La obra se va a hacer en esta parte, aunque haya humedad. Que sea un cuarto de baño no nos molesta nada, y hasta queda la puesta en escena muy facilitada, pues la obra recoge de Marat la agonía, la cual tuvo lugar un cierto día. Como saben ustedes, metido en su bañera, donde Carlota Cordei le dio una apuñalada que resultó postrera. Este que veis aquí, echado en su bañera, representa a Marat, no es un cualquiera. Pronto ha de cumplir cincuenta años, y atado en la cabeza, lleva un paño. Y ese aspecto que tiene, se debe a la erupción. Esta agua fresquita en la que se baña, le calma algo la fiebre, y no le daña. Hemos elegido para este personaje, a una enferma que le tiene muy bien el trabajo. Padece paranoia, según nuestro diagnóstico. Y con hidroterapia, mejora su pronóstico. Y esta señora alta, canter, se reclina, y que le tiene estima. No es Carlota Cordei, sino Simona Ebra, quien representa a la esposa de Juan Pablo Marat. Si bien, su matrimonio se hizo sin ningún rito. Un juramento mutuo, sobra los requisitos. Aquella es Carlota de nuestro festival. Procede de la nobleza provincial. Lleva baello, vestido y zapato moderno. Pero es mujer modesta en verano e invierno. Su parecido grande con la Carlota real, según una opinión muy general. Más como nuestra actriz, en la actual ocasión, sufre de letargia crónica y depresión. Nos tiene, hay que decirlo, un poco en vilo, pensando que la actual puede perder el hilo. ¡Nuestro deseo ambiente es que diga el papel correctamente! Honorables señores, vosotros sois, yo pienso, de muy distintas clases procedentes. Lo mismo puede decirse de este grupo de cómicos a este grupo teatral pertenecientes. Y estos tres de aquí, son una buena muestra. Hablemos, pues, ya es hora de este señor, bastante grueso. ¿Quién lleva interno desde la Sella Cinco? Tuvo fama infamante hasta que fue por ese objeto de mil pruebas, perjuicios y daños. Hoy, es señor de Sade, un marqués en otro momento. Esta obra es producto de su raro talento. Autor de muchas obras, muchas de ellas quemadas. Pues, lleva muchas horas en las prisiones pasadas. En fin, se acaba la introducción. Y comienza la representación. ¡1808! Hoy es julio, y es trece. Como hace quince años ustedes van a ver, sobre el pobre Marat, la gran noche cae. Estaba en su bañera, y ya sangra y perece. Ya verán que la sangre le brotaba por el pecho, pues, después de mucho cavilar, ella la ha hecho. Esa haría de muerte, con un puñal comprado. En una tiendecita, cualquiera del mercado. En aquel tiempo, amigos, hacía cuatro años que la revolución tenía el poder en sus manos. Se abrió de la porra, de los pantajos, y se habían quedado sin azotea algunos reaccionarios. Los aristócratas a la hoguera, los hisopos al arroyo. Era una fecha conmemoratoria, la víspera de la federación. Y Marat revivía la gloria de la primera gran victoria. ¡Victoria de la revolución! Los generales, empalados, especuladores a la horca. ¡Viva la revolución! No queremos cavar, Marat, la propia tumba. Quisieramos tan bien si es posible comer. Vivimos todavía en una catacumba. ¡Queremos prosperidad! ¡Así no puede ser! Marat, te coronamos con estas pobres hojas. En la urensa agotada en la urenes. Lo colocaron en principios con exotas. Y en las redes generales y académicos fieles. ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva Marat! ¡Viva Marat! ¡Viva! ¡Viva Marat! ¡Viva! ¡Eres el único en el que tenemos confianza! ¡Contigo y no con nosotros podemos aún contar! ¡Y venga de chuparnos la sangre! ¡Venga, venga! ¡Venga de echarnos cachidos de papel! ¡Diciendo que es dinero! ¡Dinero que solo sirve ciertamente para limpiarnos el trasero! ¡Faternalmente compartimos miserias y fiojos! ¡Tenemos libertad para morir de hambre! ¡Con igualdad cerramos, muriéndonos los ojos! ¡Estamos retenidos en esta casa injustamente! ¡Estamos todos sanos! ¡Vivamos libremente! Me parece que debo imponer aquí la voz de la razón ¿Dónde vamos a parar si desde el principio de la obra dejamos que se desarrolle este tumulto? ¡Es peligroso! ¡Por favor, tengamos calma! ¡Al fin y al cabo han cambiado los tiempos y deberíamos esforzarnos en ver estos tristes incidentes bajo una luz un poco más serena! ¿De acuerdo, señor Sade? ¿De acuerdo a todos? En las brumas de su fiebre, miren aquí, amarada quien aprieta fuerte su pluma y tiene gran ansiedad mientras los clamores se suben de afuera su soledad sus ojos miran un mapa mientras en la oscuridad ¡Guarden! 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 Mientras en la oscuridad esperáis que ella lo mate ¿Cómo ocurrió en realidad? ¡Guarden! 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 ¡Ay! Ya ninguno de nosotros lo podría salvar pues ella, ante la vuelta está como ven, dispuesta a entrar Pobre Marat, en tu bañera devorado para infección fermentando tu negra vida sin esperanza, ilusión metido en tu triste agujero y llamando a la subversión incitando a que se hagan crímenes, saqueos y devastación mira Marat, mírame bien mira Marat en mi corazón en mi pueblo se está reuniendo la tropa de liberación mientras tanto, yo la primera he llegado a tu habitación ¡Simona! ¡Simona! ¡Échame a vos, Friá! ¡Cambia el pañal de la frente! ¡Ay! ¡Qué picón! ¡Qué picón insoportable! Juan Pablo, no te rasques así te estás arrancando la piel y por favor, déjame escribir que no te puede hacer nada bien a ver, ¿dónde está mi llamamiento? aquí ya proclama el 14 de julio la nación francesa Juan Pablo, tengo que cambiarte el agua ya está roja y que es una bañera de sangre en comparación con toda la sangre que tiene que correr aún al principio parecía que iba a ser suficiente con un centenar de muertos pero luego se vio que ni con millones iba a ser suficiente y hoy ya no podemos ni contarlos tanto por aquí por allá por todas partes está por ahí por ahí detrás de las paredes en los sóteros y en los tejados ¡Eso es mi págil! presumen de nuestros gorros frijos y ocultan el emblema del rey bajo su comisa están con nosotros pero en cuanto se queda una tienda en la calle comienzan a gritar ¡Aquí por ellos! ¡Por estos vagabundos! ¡Por esa crámula de canallas! ¡Simona! ¡Simona! ¡Mirad de la cabeza! ¡Ya no puedo ni respirar! ¡Simona! ¡El clamor del pueblo está dentro de mí! ¡Simona! ¡SIMONA! ¡Yo soy la revolución! Primera visita de Carlota Colté He venido compañera a hablar con el ciudadano Marat tengo comunicaciones importantes sobre mi ciudad en donde los conjurados se reúnen y están muy preparados nosotros no queremos visitar preferimos estar tranquilos y el que tenga lo que decir la Marat se lo puede decir por escrito lo que tengo que decir no se lo puedo escribir me tiene pues que recibir compañera quiero ver su temblor quiero ver el sudor de su frente y luego su gemido pues tengo que clavarle este puñal que lleva en el pecho guardado y escondido con dos manos los cogeré sin nada de temor y los diré en su carne tan funesta y una vez abierto un canal con mucho amor escucharé tranquila su respuesta ¡Aaah! ¡Todavía no Carlota! antes tienes que tocar tres veces a la puerta Carlos de acorde y llega a la capital muchas colgaduras se las de caras hay la llama en la borra en la tosan y ofrecen algunos remedios y otras especies pero ella finge estar sorda y ya venena en la tienda ¿Dónde compra un buen cuchillo? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Lo que se hace aquí nadie puede pararlo estos hombres han sufrido demasiado antes de esta venganza ustedes solo ven esta venganza sin pensar que ustedes mismos los han llevado a ella ustedes lloran con un sobresalto de justicia la sangre derramada ¿pero qué es esta sangre derramada? ¿al lado de la que ellos se han derramado por ustedes en la guerra? ¿sí cárceles? ¿qué son unos pocos sacrificios? ¿al lado de todos los que ellos han sacrificado para alimentarnos a ustedes? ¿qué son unos pocos saqueos? ¿después de su lente muerte? ¿de total explotación? ¡Siega que revientan! frente al enemigo con el que ustedes conspiran en secreto eso a ustedes les da lo mismo su derrota sería la victoria de ustedes y no se moverían ni un solo músculo de sus rostros tan convulsos marcados por el horror y por la indignación señor de Sade esto no puede continuar así no es nada edificante y me parece poco apropiado para la curación de nuestros enfermos con estas cosas se excitan inútilmente además si hemos reunido a todo este público en es precisamente para enseñarles que nosotros no hemos recogido aquí tan solo el desecho de la sociedad permanecéis inmóviles vosotros ahí arriba pero vuestra mirada llega mucho más lejos que la de los verdugos yo también he de tener mi sitio hoy en lo alto cuando lo que hay de hacer se hay al fin consumado míralos ahí Marat a los que disfrutan de sus bienes terrestres y mira como saben tornar su derrota en triunfo frustrados hoy en día en sus propios placeres y con júbilo suben a su propia muerte como si subieran a una especie de trono este no es el colmo de la corrupción Marat ¿qué piensas? yo leí una vez en Sade que al principio de toda vida estás en la muerte y esa muerte solo está en nuestra imaginación somos nosotros mismos los que tenemos esa idea aún recuerdo aquel también después de su fallido atentado contra el rey difunto Luis XIV y veo como la guillotina de una muerte dulce después de las cuatro horas de tortura que él tuvo que pasar para la honesta extracción del pueblo le abrieron el pecho los brazos y los muslos le echaron plomo derretido en las heridas lo regaron con aceite hirviendo con sed y con azufre lanzaron una mano sobre el fuego luego la otra le ataron los miembros con cordeles y lo sujetaron a cuatro caballos los cuales bajo el látigo durante una hora lo arrastraron sin parar y ni aún así ni aún así conseguían despedazarlo porque no eran expertos en su materia le cerraron por fin los hombros y en las caderas y así salió el primer brazo luego el otro él aún veía lo que hacían con él se giró hacia donde estábamos nosotros y gritó mucho para que lo escucháramos y cuando por fin salió la primera pierna y luego la otra él aún veía lo que hacían con él claro su voz su voz era mucho más débil pero no era más que un tronco palpitante y una cabeza muerta esas marat esas fiestas hacían palidecer a todas las fiestas actuales nuestra inquisición ya tiene poco encanto condenamos sin ninguna pasión ya no hay bellas muertes actuales nada del espectáculo solo queda una rutina mortal y anónima por la cual pueden ser pasados por el lo entero con un cálculo frío hasta que toda la vida sea liquidada ciudadano marqués tú te has sentado es cierto en nuestros tribunales y participaste de los asaltos en las prisiones en septiembre pero en ti es siempre el viejo aristócrata el que habla y lo que tú llamas la indiferencia de la naturaleza es tu pasividad la piedad marat la piedad es patrimonio de los privilegiados cuando la piedad se inclina para dar la limosna solo siente desprecio y finge congoerse para exaltar de ese modo su riqueza y la limosna para el mendigo marat no es más que una patada en el trasero mientras ellos tienen mucho dinero nosotros ilusiones con agujer es una pena solo ellos se divierten en la verbena marat que están haciendo con la revolución lo que ocurre nos causa malísima impresión nosotros somos pobres no nos dan ocasión no esperes a mañana dice nuestra canción distinguido público tanto en lo ya escuchado como en lo que ahora considera la irreflexión y tontería populares la desgracia lo sigue lo sunde y lo sinunda porque nunca comprende la situación profunda en vez de tanta prisa y tan poca cabeza en tiempos difíciles es una gran certeza que es mejor trabajar callar y dar confianza a quienes sacrifican lo suyo por la francia al igual que ustedes señoras y señores nos gustaría que se nos unieran como un ramo de flores en una primavera ya lo sois marat todo es la aberración que hay en el amor que dicen a la patria nosotros exigimos que salgan los graneros para aliviar el hambre nosotros exigimos que rayales y fábricas pasen a ser de nuestro pueblo nosotros exigimos la movilización inmediata de todos los ciudadanos para ponerle fin a esta maldita guerra que sirve de tapar de la especulación y que excita a todo ser del conquista intupeablemente nosotros exigimos que los que desencadenaron esta guerra soporten directamente los gastos que comportan de una vez por todas es preciso que hasta la simplidad de una guerra o de un ejército glorioso sea borrada del espíritu en una y otra parte alguien se cubre de gloria en una y otra parte solo es como un terror fanatizado y un único deseo no pudirte abajo de la tierra y saltar por encima y pierda la madera esta escena estaba censurada Marat ya llegó tu momento Marat muéstrate al pueblo Simona Simona ¿por qué está acá oscuro? ¿por qué me ha tropado en un frío aquí? en la frente y otra todavía por los hombros yo ya no sé si estoy llorándome o si el calor me mata Simona dígale más que venga tengo que quitarle un llamamiento urgente ¿dónde está mi papá de esa Simona? pero se acaba de verlo por aquí ¿cómo se ha hecho tan pronto de noche? ¿dónde la tinta? ¿dónde mi pluma? pobre Marat perseguido sin cesar andas huyendo quieren destruir tu imprenta para evitar tus impresos tenemos fe en tu persona con los ojos medio muertos y oculto por los rincones continúas escribiendo en tu casa rodeada hasta que otra vez los perros se encuentren y sea preciso meterte en tierra de nuevo pobre Marat aún en ti nosotros creer queremos pero ¿qué puedes tú hacer en ese baño siniestro medio asfixiado y con jazz todo olor todo fuego? ¿debemos apresurarnos en el día? ¿qué? solamente venimos a divertir contando cosas que precisamente no tienen interés aquí actualmente algunos pensarán si sería mejor que nos calláramos hoy día pero se trata de contar qué hubiese sucedido si el destino no nos hubiese concedido aquella que liquidó las profecías liquidando aquel que las decía que Marat discutía y había disunciones sacada con Marat y fin a las discusiones Marat hablando más ya no era agradable aquí está la Carlota para impedir que hable segunda visita de Carlota Cordel he venido compañera a entregar esta carta en la que pido una vez más estar recibida por Marat soy desgraciada y creo que tengo derecho a recibir su ayuda y creo que tengo derecho a recibir su ayuda y creo que tengo derecho a recibir su ayuda eh Simona que hay en la puerta una joven de Caen con una carta una solicitante no dejó entrar a nadie no traen más que desgracias a fuerza que jazgo como si no tuviera nada que hacer que servirles de médico confesor abogado en fallidos negocios y figas familiares o conyugales con frito pobre Marat de que sirve estudiar toda la vida con la fiebre que tu tienes que vale la medicina que se ha hecho buen Marat de toda tu ciencia física pobre Marat entre muros y acosado por la vida ahora dime en tu agujero te queda alguna teoría del sistema universal o toda tu ciencia está perdida es que aún te queda memoria en tu bañera maldita podrás desvelar el sentido del mundo con una fiebre tan enorme podrías dar un nombre ahora a eso que nos huye en la noche ahí están cuidado mirad esa galería de fantoches de dignatarios y de falsos monederos atención y cuidado ya se puede edificar el nuevo imperio Francia esa es la consigna y la grandeza de Francia y ante esa grandeza seréis todos pequeños tendréis que arrastraros atención os oigo os veo estáis aquí cuando era niño marat ya excitaba grandes gritos para que se pelearan a todos los otros niños con los sables de madera algunos eran heridos la sangre corría ya y él estaba tan tranquilo cuando hacían prisioneros los ataban un banquillo sin piedad los torturaban lo digo porque lo he visto rechazaba los alimentos lo hacía nada todo el día rompimos palos en su espalda y en vez de hablar nada decía lo encerrábamos en el sótano pero nada que hacer por más que yo lo intentaba no podía con él cuando yo le mordía él también me mordía cuando quise colgarlo me dio fuertes patadas y cuando le escupía se quedaba muy frío y me miraba si os veo odiado padre odiado madre que hacéis en esa barca os veo os oigo porque os reíste de pronto esa mente este botaza que ves aquí a la edad de 5 ya gritaba lo que hace el maestro yo también puedo hacerlo y yo sé más que él a los 15 habré conquistado las universidades y venceré a todos los profesores y a los 20 tendré ya a mis pies a todas las eminencias del espíritu eso es lo que decía y lo que digo es tan verdad como como que estoy aquí Simona Simona ¿dónde están mis viejos manuscritos? las aventuras de Potovsky las cartas de Polonia y mi panfleto sobre las cadenas de la esclavitud Marán ¿qué están haciendo con la revolución? lo que ocurre nos causa malísima impresión nosotros somos pobres no nos dan ocasión no esperes a mañana dice nuestra canción y acabarán por encontrar al hombre sobre el cual descargarlo todo se llamará Marán y así lo presentarán ante nuestra historia como un monstruo sanguinario y lo demás silencio ¡Gracias! 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 ¡Pobre Marat, que te bañas! Ya llegó tu momento. Se va acercando la hora, aunque ella esté durmiendo. Si ella llegara a olvidarse con sus sueños, tú te salvas. No te queda otro remedio, que falte el golpe de gracia. ¡Pobre Marat, ten cuidado! Sin ti seremos más pobres. ¡Ten cuidado por el día, más sobre todo esta noche! ¿Quién llama a la puerta así? ¡Simona! ¿Dónde están mis viejos manuscritos? ¡Simona! Dile a demás que venga. Nunca tuve yo tiempo para nada. Solo de trabajar. El día y la noche no me eran suficientes. Estudié un caso difícil, y enseguida se lo me picaban muchos otros. Donde yo intervenía, todo se ponía a proliferar entre mis manos. Cuando escribía, era la acción de lo que yo pensaba. Y siempre fui consciente de que escribí la zona preludio de la acción. Cuando escribía, lo hacía siempre presa en la fiebre. Y presintiendo, ¡contro era la selección! ¡Cordé! 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 ¡Despiértete! ¡Despiértete! ¡Cordé! 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 ¡Despiértete! ¡Cordé! ¡Cordé! ¡Despiértete! ¡Cordé! ¡Cordé! ¡Llegó el momento! ¡Basta ya de dormir! ¡Que pasa el tiempo! ¡Cordé! ¡Cordé! ¡Levántate! ¡Ahora mismo! ¡Y coge tu puñal con heroísmo! ¡Cordé! Ahora ya sabes cómo es ese momento, en el que el cuerpo y la cabeza se separan. Cuando las manos están atadas a la espalda, los pies también atados, desnudo el cuello, la cabeza rapada. Ese momento el patiglo y el ruido de la capchilla que se eleva. Y en el ojito filo, la sangre que botea. Y después el momento en que la cabeza queducida al yugo del estar. Y los ojos se hunden en un cesto sangriento. Y cae la hoja, y la cabeza y el cuerpo se separan con el corte salvaje. Dice que la cabeza, cuando el verdugo la levanta con su mano, vive aún. Y que sus ojos ven aún. Que aún se mueve la lengua, y que por tierra, los brazos y las piernas se contraen. Tercera y última visita de Carlota a Cordé. Y por tercera vez, ustedes verán, a la que hace el papel de Carlota intentar, dar fin a su proyecto, ya ha llamado a la apuesta. Solamente piensa en Marat, en Marat y en Matalle. ¡No! Soy yo quien tiene razón, y aún le he de proclamarlo. ¡Si mueva! ¡Dile a Dios que venga! ¡Tengo que hacerle un llamamiento urgente! Marat, ¿qué vale en todos los pancreas y los discursos, al lado de ella, que está aquí, para besarte, para abrazarte y amarte? Marat, está aquí, se te ofrece. Mira cómo sonríe, mira cómo le brían sus dientes. Marat, mira cómo se echa el pelo hacia un lado. Déjalo todo, que ella está aquí. Con el pecho desnudo bajo un velo finísimo, y puede que vive encima hasta un cuchillo pequeño, para dar más encanto a vuestro amor. ¡Simona! ¡Simona! ¿Quién lleva a la puerta? ¿Entregaste a Marat esa carta importante? Levan ellos la vida, déjame ir adelante. Tengo que hablarles hoy mismo de aquella situación, pues en Caen preparan su planta de destrucción. ¿Quién hay en la puerta? Esa muchacha de Caen. Déjala pasar. Marat, te traigo los nombres de mis héroes, pero no los traiciono, porque hablo con un muerto. ¡Habla más claro! ¡No te entiendo! ¡Acércate! Te traigo los nombres, Marat, los nombres de todos los que se reúnen y allí confían en Caen. Te traigo Babux, Lubert, Pétion y Jenson. ¡Acércate más! ¡Acércate más! Ya voy, Marat, pero tú no me puedes ver, porque estás muerto. ¡Nemás! Escríbete lo que voy a dictarte. ¡Hoy! Sábado, 13 de julio de 1793. ¡Alaración! ¡Frontando! ¡Alto! Por parte del señor Bezade, es una buena estrategia de interrumpir aquí unos momentos nuestra acción. Porque así, de esa manera, Marat podrá escuchar lo que le sucederá después de su violenta defunción. Cosas que, ustedes saben, creo perfectamente, pues han leído la historia, o son supervivientes. ¡Gracias! 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 el aplauso y el reconocimiento para la compañía de teatro del Instituto Chacabuco con su presentación de Marat Sade con este difícil y exigente montaje de un clásico del teatro un montaje de época y también de mucha reflexión si ellos reciban el aplauso por favor y el reconocimiento del público y le vamos a pedir que se integre a su profesora para tomar la foto de rigor que corresponde a la foto de la delegación así que permanezca en el escenario y también saludamos a su profesora, a la directora de la compañía de teatro María José González se dispongan como quien A continuación vamos a abrir el foro vamos a pedirle que permanezcan en sus lugares el foro lo va a conducir un profesor de otro colegio para ir rotando los moderadores de las diferentes compañías que nosotros nos acompañan hay un cuaderno como les dije donde está a disposición de ustedes los que quieran escribir o quieran poner algún mensaje para sus compañeros y también ellos se van a presentar ahora para que los conozcan sobre todo las personas que están desde otra ciudad así que yo les reitero mis felicitaciones les voy a pedir que se presenten y les vamos a entregar le corresponde a a nuestro amigo profesor Tito de El Alonso de Silla de Santiago él va a moderar por favor